La Universidad Politécnica de Valencia se preocupa por el medio ambiente. Desde el año 2009 cuenta con un sistema de gestión ambiental certificado según el reglamento EMAS. EMAS es un reglamento europeo voluntario de ecogestión y ecoauditoría y ha sido la herramienta elegida por la UPV para controlar y minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad universitaria. EMAS en la UPV supone controlar cada año el consumo de energía, agua, combustibles y materiales de nuestra comunidad universitaria formada por más de 40.000 personas, analizar el impacto ambiental producido por los desplazamientos de alumnos y personal universitario para conseguir una movilidad más sostenible, controlar emisiones de gases a la atmósfera, vertidos, ruido y todos los residuos que generamos, formar a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia para que desarrollen su actividad profesional futura con la prioridad de minimizar el impacto ambiental. Investigar desde las unidades de IMAX de Masí de la UPV para mejorar el medio ambiente. Asimismo, la certificación EMAS en la Universidad Politécnica de Valencia supone cada año un compromiso de avanzar en el respeto medioambiental. Anualmente se establecen objetivos y metas concretos. EMAS es transparencia. La comunidad universitaria puede acceder a toda la información ambiental en la intranet de la UPV a través de la unidad de medio ambiente en el apartado Servicios. En definitiva, EMAS es trabajo de todos. En la UPV significa que hacemos mucho por el medio ambiente, pero sabemos que queda mucho por hacer. Ayúdanos. Contamos contigo.